¡Báilalo y góstalo con Manuel Sánchez! Juan Carlos Banega en Medellín Y Giovanni Pereira en Chigorodogo Doctor Néder Díaz, adelante con el progreso Mujer bonita que dedico a mi canción Que la reciba hombre con cuerpo y alma Mujer bonita que dedico a mi canción Que la reciba hombre con cuerpo y alma Te la dedico con todo mi corazón Es un regalo que te doy de cera y namba Mueve su cintura, mueve su cadera Haga las manos, mueve las piernas Ella lo baila, de arriba a abajo Nunca se canta, vaya al carajo Deine Metra y Jason Cardón Los productores de moda Pacho Mercado en la línea Chocó Luego el Sotero y el Chijo en Bairá Camilo y Santiago Mercado Sala Benítez, qué bonita mujer Tiene un tumbado que baila suavecito Sala Benítez, qué bonita mujer Tiene un tumbado que baila suavecito Te ves hermosa bailando al amanecer Da cinco vueltas bailando apretadito Mueve su cintura, mueve su cadera Haga las manos, mueve las piernas Ella lo baila, de arriba a abajo Nunca se canta, vaya al carajo Kelly y Nacira en Chigorodón Mueve su cintura, mueve su cintura